Ok, aquí estamos con José Veras, que le acabamos de hacer un retoque en su micro para un resultado espectacular. Miren cómo replicamos los folículos, haciéndolo ver como un fade. Cerquillo de barbería. Miren el detalle. José, dinos un poco de tu experiencia aquí en Mr. Cutts S&P. No, otro nivel, sin duda. No es porque eres mi amigo y mi hermano, sino es porque el trabajo habla por sí solo. Después de dos años y medio sin retoque, aquí la micropigmentación más perfecta que yo he visto. Manos suaves y un look diferente. Todo con su máximo detalle a más alto nivel. Mr. Cutts S&P, no tengan miedo. Mr. Cutts S&P, su solución capilar. Para un resultado espectacular. Gracias. 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 Gracias.